UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. ¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de semana en UFRO NOTICIAS con lo más importante acontecido en estos últimos días en la región de la Araucanía. ¿Qué le parecería recibir un dinero extra este mes? Ideal para la cena de Navidad, los regalos o algún gasto mensual. Si usted es pensionado puede contar con este beneficio porque ya comenzó a ser entregado el tradicional aguinaldo navideño. El monto que recibirá y la forma de pago lo revisamos a continuación. Llega el mes de diciembre y con él los gastos típicos asociados a las compras navideñas y de celebración de fin de año. Por este motivo el Estado entrega un aguinaldo navideño a más de 2 millones de pensionados y pensionadas en todo el país. Estamos dando inicio al pago al aguinaldo de Navidad con beneficio ya tradicional en esta época. Estamos hablando que en la región de la Araucanía son 158 mil los beneficiarios con más de 3.100 millones de pesos. La idea y el IPS ha efectuado ya los mecanismos internos apropiados para que este dinerdo sea pagado antes de la Navidad, cosa que los pensionados puedan tener este dinero y poder utilizarlo de la manera que ellos estimen pertinente antes obviamente de las fiestas. Principalmente las personas que son pensionados del IPS, lo cual implica pensión básica de vejez, pensión de invalidez, pensión de discapacidad. Y además del IPS hay pensiones que son a través de IDIPRECA y CAPREDENA que también son beneficiarios. Pensiones que también reciben un aporte del Estado, llamado aporte solidario, porque son pensiones muy breves, por lo tanto el Estado hace un aporte a eso y que se pagan por AFP, también son beneficiarios. En la Araucanía se espera beneficiar a cerca de 158 mil pensionados con el aguinaldo de Navidad, beneficio que este año asciende a 20.508 pesos. En forma directa y automática, el pago ya está en cada liquidación de pago, por lo tanto la persona ahora antes de Navidad, cuando vaya a retirar su pago, se le va a entregar el aguinaldo. Y en algunas personas, en este caso el aguinaldo más alguna carga. Por ejemplo, si un adulto mayor tiene carga, no sé, algún sobrino, un nieto en su casa, recibe un aguinaldo, no un aguinaldo, recibe un bono extra que son de 11.856 pesos por cada carga que el pensionado tiene. A mí me sirve de acto porque ya se aumenta un poquito más el sueldo, me sirve mucho a mí. ¿Y en este fin de año será un poquito más? Sí, pero no estoy dando regalos porque no alcanza, esa es la idea. Me sirve para comprar algo para la casa nomás y no para regalos no, o sea, muy caros los regalos. Me ganó, me ganó, siempre están haciendo falta los pesos. Ahora ando tramitando, estoy cumpliendo las bodas de oro, entonces estoy tramitando ese sueldo. O sea que le podría servir para hacer un regalo a lo mejor. También, claro, pero ya no están los tiempos para hacer regalos, no tengo nietos chicos, así que no. ¿Pero un regalo aniversario por las bodas de oro? Ah, que me caiga bien en las 20 lucas, está bien. El bono que tradicionalmente se paga en diciembre se entrega de forma directa entre quienes cumplan los requisitos establecidos por ley. Inclusive se puede aumentar este monto por cada carga familiar debidamente acreditada, unos pesos extra que nunca están de más para los gastos propios de estas fiestas. Su tercer periodo al mando del municipio de Temuco comenzó a cumplir este martes el alcalde Miguel Becker. Junto a él asumieron cuatro nuevos concejales que se integran al equipo municipal compuesto por otros seis ediles. En todo el país se vivió esta ceremonia. A partir de este 6 de diciembre asumieron los nuevos alcaldes y concejales electos en la elección pasada y Temuco no fue la excepción. Miguel Becker asumió un tercer periodo y cuatro nuevas autoridades se integran al Consejo Municipal. Bueno, la verdad es que yo le doy un significado, siempre incluso estaba hasta nervioso al inicio de la ceremonia, pero siempre tiene un, porque es un nuevo periodo, un renacer, un partir de nuevo, no de cero sin duda porque estamos trabajando hoy día en la mañana, estuvimos más de tres horas reunidos trabajando en los proyectos que vienen, así es que le estamos dando continuidad a un trabajo que creemos, y la ciudadanía reconoció casi un 60% en un trabajo bien hecho. Constanza Zafirio de la ADC, José Luis Velasco de Evolución Política, Esteban Barriga, independiente apoyado por el Partido Socialista, y Alejandro Bisama, independiente con apoyo del PPD, se sumaron a los otros seis concejales que fueron reelectos por un periodo de cuatro años. El principal desafío yo creo que es transparentar un poco lo que ocurre dentro del municipio, romper varios tabús, que trabajar como concejal el tiempo que sea necesario en la oficina y no tener secretario las 24 horas, sino que la gente te vea y pueda conversar contigo. El primer desafío que yo he asumido es trabajar por mejorar la educación. Me interesa muchísimo que, sobre todo en prebásica, todos los niños de nuestra ciudad, de nuestra comuna, tengan la posibilidad de ir a la sala cuna, de ir al jardín infantil. Faltan muchos jardines infantiles, y hay que trabajar a full por eso. Los niños son lo más importante, lo dijimos en nuestra campaña, y lo vamos a repetir incansablemente. Hoy día la comuna está esperanzada en que tengamos una participación considerando a todos, a todos los vecinos de la ciudad de Temuco. Creo que a través de la fiscalización, del correcto uso de los recursos, vamos a poder dar mejor manejo de las necesidades que hoy día tiene la comuna, y mi compromiso es con la ciudad, es con la parte rural, es con los vecinos, con el medio ambiente, en donde podamos, manejando de mejor manera los recursos financieros de la municipalidad, llegar a todos. Pero la sexualidad no define lo que uno va a hacer por la comuna, uno es un concejal de toda la comuna, y ese es un tema que, por supuesto, marca la diferencia, pero estamos para trabajar por toda la gente, por toda, especialmente, como tú lo dices, la diversidad, porque nuestra diversidad es riquísima, en el ámbito cultural, en el ámbito de nuestros pueblos originarios, en el ámbito también de los colonos. Para el alcalde de Temuco, los residuos domiciliarios son el tema central para esta nueva gestión. Va a ser la primera planta de Sudamérica, por eso que también existe mucho temor de parte de algunas personas, pero va a ser la primera planta de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, como corresponde, sin tener que ir a perjudicar a algunas personas en distintos sectores del país. Así que esperamos que tenga un muy buen resultado, eso es lo que queremos para Temuco. Cuatro años más comienzan a escribirse a partir de ahora en Temuco, con tareas pendientes y otras que se irán escribiendo, con la renovación de casi la mitad de su consejo municipal. ¿Sabía usted que existe una ley que le permite generar su propia electricidad, conectarse al sistema y cobrarle a la empresa de distribución por el excedente que no usará? Este importante tema fue abordado en el seminario Net Billing, organizado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera. Sobre los beneficios de convertirse en un generador de nuestra propia electricidad, cuya ley 20.571 entró en vigencia hace dos años, trató el seminario Net Billing, organizado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera. Incentiva el uso de energías renovables a nivel residencial, que para nosotros es a nivel en baja tensión, y también permite el que se instalen en nuestras casas, y quizá obtener algún ahorro de energía. La legislación ha permitido que en la Araucanía ya existan 34 proyectos de paneles solares o aerogeneradores instalados, que están conectados al sistema eléctrico y generando su propia energía. Vamos con un año con esto ya en proceso, y esto ha permitido que vaya creciendo cada vez más. Lo que estamos haciendo hoy día es lo que queremos, que ustedes conozcan, que vean que esto vale la pena tenerlo, y que a largo plazo me permite seguir, si se quiere, gastando lo mismo pero pagando menos. Si el objetivo es el ahorro y el resultado se puede ver a largo plazo, tanto autoridades como expertos coinciden en que la inversión aún es alta y debe ser subsidiada. Los sistemas fotovoltaicos se dimensionan en kilowatts instalados, que viene a ser una medida como de 8 metros cuadrados aproximadamente de paneles sobre el techo. Esa medida o superficie de paneles fotovoltaicos producen en esta zona del orden de los 1.300 kilowatts hora en el año, como para compararlo con la energía que yo consumo y que veo reflejado en mi boleta. Y ese kilowatts en precio de mercado debe estar del orden de entre 1.500.000 a 2.000.000 de pesos. Creemos que sí debe haber un apoyo estatal para la familia para poder incorporar este tipo de tecnología. Sobre las condiciones, reglamento y beneficios de esta normativa, se puede encontrar más información en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible que aparece en pantalla. En abril de 2018 estarán habilitadas las nuevas dependencias del Servicio Médico Legal en Temuco. El organismo contará con tecnología de punta para el desarrollo de procedimientos. El director nacional de este organismo participó en la instalación de la primera piedra del edificio. Además, se refirió al cuestionamiento realizado en su oportunidad por la familia de Erika Hagan. Durante el primer semestre del 2018 debiesen estar concluidas las obras de reposición del Servicio Médico Legal que mantendrá su fachada e incorporará tecnología de punta en el desarrollo de procedimientos, cumpliéndose con las normativas vigentes referentes a la seguridad para así optar a la acreditación de laboratorios y mejorar la atención de usuarios. Eso se traduce efectivamente en tiempos de respuesta y en también aumentar o mejorar la precisión de lo que estamos haciendo. O sea, ustedes saben y lo ven en medicina, en tecnología, en términos generales, se van logrando saltos cualitativos en la capacidad de respuesta que son importantes. En medio de una incipiente lluvia, las autoridades dieron el vamos oficial a los trabajos en los 2.174 metros cuadrados que contempla el nuevo edificio. Y que tiene como característica principal también de que se resguarda la fachada que tenía originalmente, que es una fachada patrimonial, que es un edificio que se adquirió en la ECA del 70, no recuerdo el año exacto, y que data más o menos de los años 40. Por lo tanto, tiene un simbolismo y una historia para la ciudad de Temuco muy importante. Por lo tanto, también se hace un trabajo resguardando un poco eso y tratando de ser sustentable en el sentido arquitectónico. Construcción que no ha estado exenta de dificultades, ya que en un comienzo generó la molestia de los vecinos de Pueblo Nuevo. Bueno, efectivamente, nosotros en su momento, cuando hubo un reclamo de los vecinos, fuimos a conversar con ellos, nos reunimos en una asamblea junto a la doctora del Servicio Médico Legal y todo se resolvió de muy buena manera a través del diálogo. Nosotros les explicamos en qué consistía este importante proyecto. Incluso el día de hoy, el presidente del sector de Cien participó de esta ceremonia de instalación de la primera piedra. La inversión destinada en la reposición y edificación nueva del Servicio Médico Legal de Temuco supera los 3.300 millones de pesos, mejorando ostensiblemente el trabajo interno cuestionado en su momento por la familia de Erika Hagan. Yo entiendo la postura de la familia, entiendo la postura en general de las distintas personas. Cuando uno llega al Servicio Médico Legal, no lo hace por voluntad. Lo hace porque se ha visto enfrentado a una situación que generalmente es bastante dramática. Entonces, en esas condiciones, ya todos tenemos siempre dudas. Y es muy difícil que todo el mundo quede plenamente satisfecho con lo que se está planteando. Entonces, por eso es que hay una entidad que es objetiva y que se basa en evidencia para finalmente dictaminar. Y esas son los tribunales de justicia. En abril del 2018, se espera puedan ser entregadas para su uso las dependencias del nuevo edificio del Servicio Médico Legal. Mi pasión siempre ha sido la ciencia, la investigación, los laboratorios, aprender desde la fecundación in vitro a la clonación animal, conocer ese mundo microscópico e insertarme en él, desarrollar y descubrir soluciones para mejorar la vida. Eso es lo que me apasiona. Más pasión. Mejores profesionales. Estudia biotecnología en una de las mejores universidades del país. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Considerando el problema del cierre del vertedero bolleco, el reciclar sería una solución que está en nuestras manos. Desde su hogar usted puede crear un potente abono orgánico con parte de los desechos que arroja diariamente a la basura. Estamos hablando del compost, una técnica milenaria que revisamos en detalle en esta nota. Alejandra y Enrique tienen una historia en común. Desde hace años se dedican a separar su basura para utilizar los desechos orgánicos en la creación de compost. El compostaje es una técnica de transformación de los residuos orgánicos, principalmente vegetales, en un material que es beneficioso para las plantas y para el medio ambiente. En el fondo es reciclar los residuos vegetales en tu propio patio y de una manera muy sencilla. Hay distintas formas de hacer compostaje. En mi caso yo hago lombricompostaje, que es utilizar una lombriz domesticada, digamos, para que realice el proceso de compostaje. Cabe decir que el compostaje o lombricompostaje es un proceso que se da naturalmente en el ambiente, en la naturaleza. Todos han oído hablar de la tierra de hoja, ¿verdad? Es un proceso de compost que se hace debajo de los árboles nativos. Una técnica milenaria que mantiene su esencia original hasta nuestros días, la descomposición de productos de origen vegetal para crear abono orgánico que estimula el crecimiento de las plantas. Y en este caso el compost es un proceso de degradación de la materia orgánica en presencia de oxígeno, o sea, aeróbica. Y en base a eso se van degradando los residuos vegetales, los cuales después se convierten en compost, en un fertilizante. Y en el caso de las lombrices, las lombrices van comiendo esa materia orgánica en descomposición y sus fecas son el humo de lombriz, que es considerado el mejor fertilizante del mundo. El compost es un mejorador de suelo, mejora muchas características del suelo, por ejemplo, mejora la estructura, los suelos que son muy apretados, muy densos, que no dejan entrar el agua, se pueden mejorar con el compost, que los va a dejar más sueltos, más esponjosos, y eso facilita el crecimiento de las plantas. Debido a los beneficios del compost, el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera, junto a la Municipalidad de Temuco, desarrollaron un seminario de compostaje, el cual buscaba compartir con la comunidad los beneficios de esta práctica en sectores urbanos, aplicando pilotos y entregando la implementación necesaria para el desarrollo de este abono. Participamos trabajando con la Junta de Vecinos, Villa Tovalada, y es la manera como el municipio ha visualizado de poder ir insertando la temática de la segregación en origen, de la valorización de residuos, en este caso los residuos orgánicos, que son los que salen de cada casa a diario, lo que componen los residuos de la cocina, principalmente restos de fruta, vegetales. Para el caso puntual de este proyecto que estamos desarrollando en conjunto con el municipio, que es un proyecto del FPA, que fue financiado por el Ministerio del Medio Ambiente, trabajamos con 32 familias, donde les entregamos una compostera plástica, un equipo que está diseñado en el fondo para hacer el compostaje de manera eficiente, que ocupa, te digo, un metro cuadrado, la compostera ocupa 80 centímetros en el suelo, por 80 centímetros, y eso tú lo instalas, vas echando tus residuos, nosotros obviamente a ese grupo de personas le hicimos un taller y lo hemos ido acompañando. Nosotros como Instituto de Medio Ambiente estamos promocionando una idea interna de la universidad que se llama UFUR Sustentable, que es el campo sustentable para la Universidad de la Frontera. ¿Qué consiste esto? Nosotros estamos motivando a los estudiantes a hacer muchas actividades relacionadas con la sustentabilidad. Hemos hecho muchas actividades, por ejemplo, tenemos un plan de reciclaje de aceite donde involucramos los casinos y con lo que se junta estamos haciendo biodiesel, o sea, una empresa viene, lo toma y hace biodiesel y eso se usa en el transporte público. Si le interesa realizar esta técnica de reciclaje en su hogar, primero debe comenzar por separar sus residuos orgánicos. Mira, el compostaje principalmente se inicia en la cocina, separando los residuos compostables. ¿Cuáles son estos residuos compostables? La cáscara de papa, la cáscara de huevo, todo lo que tenga que ver con vegetales, pero que no han sido procesados o cocinados. No puedes echar una ensalada que no te comiste, que la alineaste ya con aceite, no puedes ir ahí. Es muy importante que el proceso tenga aire, porque mientras tenga aire va a ser una descomposición aeróbica con presencia de aire y eso hace que las bacterias que trabajan ahí eliminen dióxido de carbono y no metano. Lo contrario del aire en el compostaje es el líquido, es el agua. El agua ocupa el espacio que podría ocupar el aire. Entonces, si tenemos muchos residuos húmedos juntos, sin mezclar con residuos secos, pueden quedar áreas donde el aire no puede entrar y eso puede generar una digestión anaeróbica que produce el metano, que es el gas desagradable, digamos. Así que por eso hay que cuidar que haya un buen balance entre materiales secos y materiales húmedos. Para tener una compostera casera existen diversos artículos en el comercio, aunque siempre puede usar un rincón de su patio para depositar los residuos, teniendo en consideración mezclarlos para darle aire cada dos o tres días. ¿Y dónde uno puede hacer una compostera o una lombra y compostera? Lo puede hacer desde un cajón de manzana, digamos. Lo puede hacer comprada en el comercio. Hay sitios y lugares donde venden también composteras para tener el subdomicilio o como yo, que la tengo en un hoyo en mi patio, entre medio de un manzano y de un pino. Al hacer compostaje estamos transformando en algo beneficioso la mitad de los residuos que producimos en la casa. Entonces es una parte importante de la solución a el manejo de los residuos y que es lo que nosotros proponemos para la gestión de residuos de la ciudad la estrategia basura cero. Si hiciéramos compostaje a todas las personas en Temuco la basura que tendríamos que llevar a disposición final sería la mitad. Una alternativa de reciclaje que puede disminuir la mitad de nuestros residuos domiciliarios que arrojamos a la basura ayudando en el problema de los rellenos sanitarios además de obtener un potente sustrato para la tierra recordemos que es nuestra responsabilidad ayudar al planeta y hacernos cargo para revertir el problema de la contaminación. Y la polémica por los recursos comprometidos por el gobierno para los locatarios del mercado municipal nuevamente enfrentan al alcalde de Temuco y al ejecutivo esta vez el jefe municipal criticó que los 1.400 millones comprometidos según el ministro de economía estos aún no han llegado por su parte el propio ministro le respondió que debía tener mejor capacidad para recordar lo anunciado en su oportunidad. A los pocos días de ocurrido el incendio que destruyó por completo el mercado municipal de Temuco autoridades regionales y del nivel central ofrecieron apoyo y ayuda para los locatarios y la pronta recuperación del edificio a la fecha los comerciantes han participado de cuantas ferias y actividades se les ha invitado pero aún no existen los recursos comprometidos crítica quien manifestó el alcalde Miguel Becker El propio ex intendente Yohanet se comprometió a entregar más de 1.400 millones de pesos que no ha llegado ni un centavo a ninguna parte yo se lo dije al intendente el intendente no siga ofreciendo tantas cosas que no van a cumplir vino el ministro de economía y está grabado por ahí seguramente ustedes los medios lo tienen ofreció una glosa presupuestaria para la reconstrucción del mercado hoy nada de eso existe quien recogió el guante fue el propio ministro de economía Luis Felipe Céspedes quien aseguró que el alcalde debe tener capacidad de recordar mejor las palabras que se emitieron en su oportunidad el alcalde debiese tener un recuerdo o tener capacidad de recordar de mejor forma lo que nosotros comprometimos como gobierno fue el apoyo a través de nuestras distintas instituciones para generar los programas de apoyo con recursos regionales eso fue y lo dije muy claramente lo dijo muy claramente el gerente general de Cercotec cuando estuvo presente acá de que nosotros íbamos a tener los instrumentos Céspedes fue más allá y recalcó que el mercado es municipal por tanto la autoridad comunal no puede iludir su responsabilidad también el alcalde debe recordar que este es un mercado municipal un mercado donde ciertamente él tiene una serie de responsabilidades así que creo que en vez de tratar de externalizar las responsabilidades también se requiere mucha capacidad de trabajar constructivamente y reconociendo los hechos los hechos lo cierto es que a la fecha los cerca de 1.400 millones de pesos comprometidos aún no están disponibles recursos que serán implementados por Cercotec exactamente nosotros como ítem de emergencia no tenemos recursos pero en la medida que nos transfieran los gobiernos regionales o algún ministerio nosotros entramos inmediatamente a trabajar tenemos todo listo para hacer funcionar el programa tenemos los catástrofes las fichas de proyectos tenemos identificados los beneficiarios han cumplido con los requisitos que se establece en un programa de emergencia nuestro para ayudar a la microempresa que nuevamente los negocios estén funcionando bueno nosotros estamos esperando que sean entregados por parte del gobierno regional y en cuanto lleguen esos recursos nosotros vamos a implementar los programas que correspondan lo único concreto hasta ahora es que el diseño del nuevo mercado costará sobre 500 millones de pesos de los cuales el municipio ya comprometió 205 millones y los 300 restantes los colocará la Corfo acompañados de familiares amigos autoridades y compañeros 46 estudiantes de la Universidad de la Frontera fueron reconocidos con el premio excelencia académica 2016 se trató de una ceremonia de reconocimiento que entrega las autoridades de la universidad hace 24 años a los mejores alumnos de cada una de las carreras de esta casa de estudios como es tradicional hace 24 años la Universidad de la Frontera inicia un proceso interno en cada facultad para buscar a los mejores estudiantes de cada una de las 46 carreras de pregrado para destacarlos por sus méritos académicos con la definición hecha las autoridades de la UFRO encabezaron la ceremonia de premiación a la excelencia académica 2016 donde entregaron esta beca a jóvenes estudiantes destacados ya con esto una universidad tan joven como la nuestra está creando tradición hace 24 años que nuestra Universidad de la Frontera está reconociendo a todos aquellos estudiantes que destacan en su formación todos mis compañeros también tienen muchas capacidades solo que claro quizás en mi caso se premia también el esfuerzo es una cosa de estar constantemente estudiando un orgullo porque premian al mejor de cada carrera y mi carrera es numerosa entonces significa que he hecho las cosas bien y me llena de orgullo pero la búsqueda no solo seleccionó rendimiento académico además se distinguió los valores y la ética de estos futuros profesionales con el premio Espíritu Universidad de la Frontera que son nuestros alumnos que hoy día alcanzan la máxima distinción con excelente promedio pero también con excelentes valores con integridad con disciplina con ética y que llevan un mensaje de responsabilidad social a la región y a Chile es lo que a nosotros más nos importa además de estudiar desarrollo muchas otras actividades afuera a nivel deportivo o trabajando con algunos enfermos bueno es una carrera de servicio de mucho trabajo intelectual pero sobre todo con las personas de tener la sensibilidad de entender no solo las patologías sino que a veces carencia o necesidad mucho más interna y eso la verdad que es un trabajo muy importante y que agradezco haber digamos seguido este legado y así en compañía de familiares y amigos se cumplió una vez más con esta tradición en una ceremonia cargada de emotividad que seguro estos jóvenes no olvidarán extendemos también las felicitaciones a nuestro futuro colega Juan Carlos Poblete quien también fue reconocido con este premio y ya se puso en marcha una nueva versión del programa de recambio de calefactores el cual reemplazará un total de 701 artefactos de los habitantes de Temuco y Padre de las Casas iniciativa que tiene una inversión de 860 millones de pesos con aportes entregados tanto por el gobierno regional como por el ministerio del medio ambiente Este es el panorama que se busca revertir en los cielos de Temuco y Padre de las Casas en lo que va del año se han registrado 27 casos de emergencia es por eso que autoridades de gobierno y medio ambiente lanzaron el segundo llamado para el programa de recambio de calefactores en la Araucanía Este llamado contempla el recambio de aproximadamente 600 artefactos principalmente a pellet y parafina es el combustible que va a estar disponible para que los postulantes elijan al mismo tiempo tenemos contemplado de intervenir cerca de 100 sedes ya sea de juntas de vecinos o organizaciones deportivas que posean estufas o artefactos que puedan ser recambiados La nueva convocatoria incluye de forma inédita el recambio de estufas para aquellas agrupaciones juntas de vecinos y agrupaciones deportivas que postulen al programa además los domicilios que cuenten con personas en situación de discapacidad o tercera edad tendrán más posibilidades de obtener el recambio Yo mismo que pertenezco a la junta de vecinos soy dirigente tesorero de la junta de vecinos así que esto me da un incentivo para incentivar a mis vecinos valga la redundancia a mis vecinos y postular a ellos Excelente yo en este momento llevo para mis vecinos porque estamos postulando al plan de descontaminación ambiental entonces hay que tener eso para poder o sea el mejoramiento de las viviendas para poder postular al recambio como me parece en Temuco todos los que vivimos acá sabemos que es imposible respirar en invierno ¿no es cierto? así que bien hoy día pueden postular organizaciones sociales que tengan estufas a leña antiguas que recambiar también hay un criterio especial para la discapacidad aquellas familias que cuenten con algún miembro en situación de discapacidad también tendrá un puntaje adicional en este concurso esta segunda etapa de recambio de calefactores dispone de 22 millones de pesos aportados por el Ministerio de Medio Ambiente y más de 830 millones correspondientes al aporte del gobierno regional el gobierno regional de la Araucanía adquirió un compromiso con la gente de Temuco y Padre Las Casas para poder mejorar la calidad del aire y mejorar la salud de las personas en la temporada donde el aire se vuelve riesgoso y dañino para ellos hemos conversado este tema dentro del Consejo Regional y también con el Intendente y también hay disposición para incluir en el presupuesto del próximo año dinero suficiente para continuar con este recambio con el recambio de estufas de este segundo llamado las autoridades esperan reducir del aire 37 toneladas de material particulado los cuales se sumarán a las 120 toneladas que ya se han eliminado los requisitos son exactamente los mismos que para llamados anteriores básicamente tener una estufa antigua que esté inscrita en la Ceremia de Salud es el único requisito para poder postular adicionalmente contempla un copago de 70 mil pesos lo que nos va a permitir también ampliar la cantidad de artefactos que estamos entregando en la ciudad para obtener más información sobre este recambio puede ingresar al sitio web que aparece en pantalla calefaccionsustentable.cl o acercarse a la oficina de postulaciones ubicada en Prieto Sur 965 en la ciudad de Temuco La región de la Araucanía se posiciona como la segunda en tener más cooperativas en funcionamiento a nivel país ¿cuál es su objetivo y cómo se desarrollan en nuestra zona? Lo revisamos a continuación Cada una de estas personas representa una cooperativa es decir una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas sociales y culturales comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada Teniendo esto como base productores agropecuarios campesinos y servicios entre otros se han desarrollado en la Araucanía de forma incipiente en los últimos años y con muy buenos resultados de ahí que la Araucanía se ubique en segundo lugar a nivel nacional con la mayor cantidad de cooperativas del país por debajo solo de la región metropolitana Y hoy día lo que queremos es trabajar entre cooperativas hemos generado un espacio de articulación de trabajo colaborativo en este caso entre cooperativas para analizar cuáles son los desafíos que en conjunto tienen en materia de innovación Es por ello que la Fundación para la Innovación Agraria FIA realizó un taller para cooperativas agropecuarias y forestales en la región con el fin de apoyar y fortalecer su estructura y desarrollo Lo importante es yo diría dos cosas uno es es el identificar la necesidad y el querer trabajar en conjunto en forma asociativa es el primer desafío y el primer punto de encuentro superado eso es buscar la forma que más le acomode al grupo de acuerdo a su objetivo hay grupos que tienen un objetivo netamente económico que lo que quieren es posicionar su negocio rentabilizar y que vaya bien y eso puede que sean otras formas las más adecuadas a mi me parece super interesante que se vinculen las cooperativas entre sí que se puedan retroalimentar porque es relevante compartir experiencias creemos nosotros como cooperativa folil que en base a eso se puede construir una mejor organización porque uno aprende de su par y aprende una experiencia que está acorde a lo que nosotros hacemos no una experiencia de una persona que tal vez sea exitosa y que lo hizo con recursos quitarse los miedos a emprender y asociarse son claves para el trabajo campesino regional asegura don Modesto ahora la cooperativa para mi es fundamental trabajar en cooperativa específicamente los pequeños productores por una razón de que nosotros no podemos competir con los grandes ya entonces tenemos que juntar nuestra producción en grupo y así poder llegar al mercado las regiones de la Araucanía y los ríos son hasta el momento las más entusiastas de este proceso de desarrollo económico entendiendo los beneficios del trabajo en equipo sin perder la identidad y control de sus propios emprendimientos y estas fueron las informaciones de este resumen de Ufro Noticias muchas gracias por permanecer en sintonía y recuerde que puede seguir informándose junto a nosotros a través de nuestra página web ufromedios.cl no se separe de la compañía de Ufro Visión nos encontramos próximamente con más informaciones Ufro Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó Ufro Noticias